¡Suscríbete al canal! Yo me dedico a recorrerme del Chile, cantando, entregando la música folclórica a los guasos cuando están en la medialuna. Es una experiencia muy linda porque uno canta en vivo, son dos días que uno está cantando, desde muy temprano hasta muy tarde muchas veces. Y es muy reconfortante cuando uno termina de cantar una canción y los guasos de la medialuna se dan vuelta y aplauden y después felicitan y dicen, cánteme tal canción, oye, escucha la canción bonita. Esas cosas a uno las confortan bastante. Se presentó la posibilidad de cantar en un concurso comunal para representar el colegio, un concurso escolar. Recuerdo que canté Adiós Corazón Amante y bueno, gracias a Dios me fue bien, gané el Festival Comunal, fui al Provincial, después al Regional y así fueron mis inicios en lo que es la parte folclórica. Gané el Festival del Camarón en el año 2009 en la comuna de Iñiquel, junto a Patito ganamos el mejor intérprete y primer lugar en ese año. Bueno, que se haga este gran proyecto, Memorias de Parral, un encuentro maravilloso. Que se reúnan cantores de acá de la tierra, muy lindo. Ojalá se pudiesen hacer más proyectos con respecto a esto, porque así sería una muy linda manera de que no se pierda lo nuestro. Las cantoras tradicionales, cantoras campesinas, de trilla, de festividades, de guasa, mucha gente ni siquiera las conoce. O de repente no valoran el trabajo que se da. Así que, feliz, lo felicito por este proyecto. Confío en Dios que va a ser algo maravilloso. Y sé que esto va a dar puertas a que se siga haciendo otro proyecto mayor o mejor que él. Si lo ven por los campos, díganle que en su morada, cantando con la vihuela, lo espera su chinamada. Cantando con la vihuela, lo espera su chinamada.